bienvenidos todos a este nuevo tutorial de bordando arte vamos a realizar este preciosísimo bordado utilizando la aguja mágica necesitamos hilos en tonos verdes ya sean madejas maulín o lanas y nuestra aguja mágica repito y nuestra varita mágica claro porque con esta hacemos magia puedes utilizar cualquier versión de aguja mágica que tengas en casa lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar es enhebrar nuestra aguja mágica colocamos el enhebrador a través del orificio de nuestra aguja mágica luego colocamos nuestro hilo a través del enhebrador y jalamos ahora colocamos nuestro hilo en el enhebrador y jalamos ahora tenemos lista nuestra varita mágica antes de insertar la aguja mágica sobre tu tela recuerda llevar la punta de la aguja siempre viendo hacia adelante por la parte trasera de nuestro bordado sacamos el sobrante de hilo de esta forma ahora nos complicaremos un poco nuestras vidas pero solo un poquito porque te explicaré paso a paso sacamos nuestra aguja mágica y formamos un circulito de esta forma nos apoyamos con el dedo insertamos nuevamente avanzamos una zancada sacamos nuevamente nuestra aguja mágica y formamos otro circulito u otra cadenita de esta forma insertamos la aguja mágica y avanzamos una zancada dentro del circulito repetimos el paso sacamos nuestra aguja mágica y con el apoyo de nuestro dedo formamos un circulito o una cadenita insertamos la aguja mágica y avanzamos una zancada dentro del siguiente círculo y continuamos y continuamos se te hace conocida esta puntada pues esta puntada es el punto de cadena solo que estamos utilizando nuestra aguja mágica continuamos repitiendo las puntadas insertamos nuestra aguja mágica formamos el circulito avanzamos una zancada y continuamos al terminar la primera línea utilizando el punto de cadena vamos a cortar por la parte trasera de esta forma continuamos insertamos nuestra aguja mágica sacamos por detrás el sobrante de hilo y formamos las cadenitas apóyate con los dedos para que te sea más fácil formar los círculos o las cadenitas insertamos la aguja mágica y volvemos a realizar otra cadenita y así sucesivamente el patrón de este tutorial lo encuentras en mi página web www.bordandoarte.com en la descripción del vídeo te dejaré el enlace para que puedas descargarlo de forma gratuita sobre los materiales para realizar este bordado puedes utilizar casi cualquier tipo de tela entre ellos puedes utilizar la manta cruda que estamos utilizando en este tutorial por ejemplo también la tela tergal la tela lonilla la tela gabardina entre otros también necesitas un bastidor o aro para bordar tus hilos puedes utilizar madejas moulin yo estoy utilizando madejas moulin estoy utilizando las seis hebras que me dan las madejas también puedes utilizar lanas y lo cristal y lo acrilán pero cada uno de los hilos te dejará una textura diferente en tu bordado también la calidad va a variar mucho personalmente a mí me encanta utilizar mucho las madejas moulin porque me dejan un bordado muy bonito y también me encanta mucho utilizar el hilo cristal o el hilo acrilán para los bordados con efecto afelpado así que en cuanto a los hilos depende muchísimo del tipo de labor o bordado que vayas a realizar continuamos bordando con nuestra aguja mágica aplicando el punto de cadena si se te hace muy muy difícil realizar estos pasos puedes escribirme en los comentarios las dudas que tengas y en breve te responderé el patrón de este tutorial lo encuentras en mi página web www.bordandoarte.com en la descripción del vídeo te dejaré el enlace para que puedas descargarlo de forma gratuita además en mi página web encontrarás muchísimos más tutoriales con patrones gratuitos para descargar también te invito a que te suscribas a mi canal de youtube bordando arte ya que compartes mis vídeos por tus redes sociales ya que invites a tus amigas a que se compliquen la vida con la aguja mágica pero recuerda que se la complicarán muy poquito porque yo les explicaré paso a paso también me puedes encontrar por las redes sociales en facebook e instagram como bordando arte cortamos por la parte trasera y los rulos nos quedan de esta forma por la parte frontal nos queda así de bonito hemos utilizado el punto de cadena con la aguja mágica y nos ha quedado así de bonito el cactus ahora para bordar nuestra tacita vamos a utilizar el punto de escapulario si así como lo escuchas vamos a realizar el punto de escapulario utilizando la aguja mágica si ya conoces el punto de escapulario esto no se te va a complicar mucho avanzamos una zancadita de esta forma nos llevamos la aguja regresamos y continuamos el paso recuerda utilizar tu aguja mágica de la forma correcta insertas tu aguja mágica llevando la punta siempre hacia adelante es decir hacia donde vas a insertar llevas tu aguja o la punta por la parte trasera de tu aguja siempre vas a arrastrar tu hilo de esta forma y continuamos la aguja mágica que estoy utilizando en este tutorial lo compré por amazon si tú también deseas comprarlo por allí en la descripción del vídeo te dejaré el enlace del producto a mí me encanta bordar con la aguja mágica especialmente con esta aguja así que si quieres ver más tutoriales con esta aguja mágica puedes encontrarlo en mi canal de youtube bordando arte en mi canal de youtube encontrarás muchísimos tutoriales utilizando tu aguja mágica además encontrarás tutoriales para realizar bordados en relieve en 3d o bordados de puntadas diferentes desde nivel principiantes hasta avanzados ya que llegamos a este punto sin cortar nuestro hilo vamos a realizar pequeñas zancadas por el contorno de la taza si estas nuevas puntadas que has aprendido en este tutorial se te han hecho muy muy difíciles recuerda que puedes dejarme tus comentarios y en breve te responderé también puedes encontrarme por las redes sociales me encuentras en facebook e instagram como bordando arte así que déjame las dudas que tengas en los comentarios y en breve te responderé aplicamos pequeñas zancadas por todo el contorno de la taza recuerda que el patrón de este tutorial lo encuentras en mi página web www.bordandoarte.com en la descripción del vídeo te dejaré el enlace para que puedas descargarlo de forma gratuita para finalizar y cortar nuestro hilo recuerda hacer remates sobre las puntadas que ya habías dejado al inicio ahora rellenaremos esta área realizando pequeñas zancadas estoy utilizando un tono de hilo diferente si te ha gustado mucho mi tutorial te invito a suscribirte a mi canal de youtube bordando arte y a que compartas mis vídeos por tus redes sociales y además a que invites a tus amigas y amigos a que se compliquen la vida y a que se animen juntos a realizar este preciosísimo bordado y así de bonita nos ha quedado nuestra taza utilizamos el punto escapulario y realizamos pequeñas zancadas utilizando la aguja mágica vamos a rellenar nuestra flor con un tono de hilo en color amarillo yo estoy utilizando las seis hebras de mi hilo de madejas maulín y vamos a realizar puntadas cortas y puntadas largas si te perdiste el tutorial donde realizo flores con puntadas cortas y puntadas largas recuerda que lo puedes encontrar en mi canal de youtube bordando arte te invito a suscribirte a mi canal ya casi tenemos nuestra flor ahora vamos a aplicar el centro con un tono de hilo en color café rellenamos con pequeñas zancadas y listo nuestro bordado por la parte trasera nos queda de esta forma puedes aplicar pegamento textil o sellador textil en esta área para que no se te desbarate a la hora de lavarlo una vez que apliques pegamento textil o sellador textil por la parte trasera de tu bordado puedes lavar a mano o en lavadora en ciclo delicado y listo así de preciosísima nos ha quedado nuestra tacita y nuestro cactus ahora sí nos vemos en el próximo tutorial la tacita y nuestro cactus